Este lunes el expresidente Donald Trump salió de su propiedad en Bedminster, Nueva Jersey, rumbo a Miami para enfrentar los 37 cargos recomendados por un gran jurado. Una acusación del Departamento de Justicia, fundamentada en la ley de espionaje, que según los fiscales puso en peligro la seguridad nacional. En respuesta, el expresidente tildó de ridícula e infundada la imputación asegurando que es un ataque contra él y sus seguidores. Han lanzado un engaño y una cacería de brujas tras otra para tratar de detener nuestro movimiento y frustrar la voluntad del pueblo estadounidense. Se llama interferencia electoral y están haciendo lo mejor que pueden con eso. No hay evidencia de que la investigación de documentos clasificados dirigida por el fiscal especial Jack Smith haya sido amañada, dijo el senador demócrata Chris Coon a ABC. Sigo confiando en que obtendrá el debido proceso legal al que tiene derecho y al final un jurado, un jurado de ciudadanos estadounidenses, determinará si fue acusado correctamente o no y si violó o no la ley penal federal. En opinión del senador republicano Lindsey Graham, los cargos son un intento de deslegitimar al expresidente. Estás acusando al tipo de ser un espía para espiar. No va a cambiar mi apoyo a Donald Trump. Es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Entrevistado en Fox News Sunday, el exfiscal general de Estados Unidos, William Barr, que sirvió durante el gobierno de Trump, criticó duramente la conducta del exmandatario y la calificó de imprudente. Los planes de batalla para un ataque a otro país o los documentos del Departamento de Defensa sobre nuestras capacidades no son en ningún universo los documentos personales de Donald J. Trump. Creo que el gobierno actuó responsablemente. Le dieron todas las oportunidades para devolver esos documentos. Mientras tanto, desde pasadas las 11 de la mañana de este lunes, miembros de la prensa están haciendo fila para poder tener acceso a la corte donde estará llevándose a cabo esta audiencia. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llegará a las 3 de la tarde de este martes. Celia Mendoza, Voz de América, Miami.